¡Hola YouTube Frinda! Es hola amigos de YouTube, nada más que lo dijo en holandés. El día de hoy hablaremos de una colección de tazos que es muy especial y de otro país. Justamente es de Holanda. ¡Comencemos! El día de hoy veremos unos tazos que salieron en el país de Holanda y vienen en estas carpetas. La marca de sabritas se conoce con distintos nombres en el mundo y son Walkers en Inglaterra e Irlanda, Tum Tum en Egipto, Rara en Israel y Emma Chips en Brasil. Aquí en México se conocen como Sabritas. Sabritas, todos las saben comer, pero... Es imposible comer solo una. Estas carpetas en conjunto contienen 490 tazos. Vamos a revisar la primera carpeta amigos. Amigos, y empezando con la carpeta número 1, veamos su presentación. Vemos que contiene el logotipo de Flipos, que yo creo que es la marca de tazos o los tazos. No me parece que este chico sea muy listo. Y aquí podemos ver que viene como si estuvieran jugando tazos. Aquí viene la torre de tazos y aquí todos que van cayendo. Ahora la vamos a ver por dentro. Aquí vemos la presentación de la carpeta. Podemos ver que es de cartón y eso me parece bastante genial. Aquí podemos ver que viene con un soporte de metal para sostener todas las micas. Y las micas contienen los tazos. Y podemos observar que detrás vienen los tazos, pero en imagen. Aquí viene la imagen, el nombre y la enumeración del número de tazo que es. Por la parte de atrás vemos que dice Flipos y de color verde y también viene el un... Y también viene el en... Y también viene... ¿Qué es eso? ¡No sé a qué es eso! Y bueno amigos, vamos a sacar un tazo para ver cómo son. Vemos el dibujo del tazo y por la parte de atrás vemos que dice Flipos y Smiths, que yo creo que son las marcas de frituras que lo sacaron allá. Y el nombre del personaje y el número. Amigos, podemos ver que detrás de la hoja no contiene nada. Y más adelante vamos a ver que tiene letras. Aquí podemos ver las ediciones de tazos clásicos de los Looney Tunes. Amigos, podemos ver que aquí está Bugs Bunny. Acá vemos al Matemáticas, hijo, pero aquí tiene un nombre bastante raro. Matemáticas, hijo. Aquí podemos ver al mismo, amigos. El siguiente es Sylvester. Y aquí vemos al ratoncito mexicano, Spiri González. Aunque se equivocaron ya que no le pusieron Z. En este tazo podemos ver a Taz. Acá a Sylvester. Y este tazo se llama Yosemite San. Pero aquí en México lo conocemos como San Bigotes. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ajá, me lo imaginaba. Podemos ver que siguen siendo color verde los tazos por atrás del 21 al 37. Aquí vemos los tazos de los 90, amigos. Aquí podemos ver los tazos con el mismo diseño de los 90. Y acá ya vemos una variante de Chester Cheto. Y podemos ver que por la parte de atrás vienen de color naranja. Que simboliza que son de Chester Cheto. Y podemos observar que aquí solamente son los tazos de Chester Cheto. Y por la parte de atrás siguen siendo color anaranjado. Aquí simulan megatazos de la colección clásica. Y por la parte de atrás son color rosa. En estos tazos de Chester muestran deporte. Y por la parte de atrás siguen siendo rosa. Aquí podemos ver que los tazos son de los países. Y por la parte de atrás son color azul. Aquí vemos que esta hoja sí viene con información. Y viene con información sobre los países. Inclusive aparece México. En esta hoja siguen siendo de países e inventores. ¡Méster! Y lo vemos por el color azul. Y dicen World Filipo. ¡Ay! ¡Ajá! Y acá vemos que vienen más información. Aquí son de países pero vienen bailes. Y también por el color azul. Y vemos que son World Filipo. Y estos son de monumentos de países. Y obviamente van a ser azules. Ya que son de World Filipo. Estos tazos son de deportes. Por lo cual efectivamente son de World Filipo. Que son color azul. Y aquí ya llegamos al final de la primera carpeta. Ahora echemos una miradita a la segunda carpeta. Amigos, comencemos con el segundo álbum. Y podemos ver que en la parte de la portada. Sigue viniendo el logo de Flipos. Y podemos ver que dice Max 2. Que yo creo que es como volumen 2. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Y este álbum en su mayoría va a tratar de Chester Chetos. Podemos ver que este álbum sigue siendo de cartón. Al igual que el otro. Y aquí vemos que dejaron un espacio aquí. Ya que viene una tira. Y acá podemos ver a Chester Chetos. Y el nombre de Chetos. Acá ya va a cambiar el color. Ya que es amarillo. Y es de Strip Flipo. Acá también dejaron el espacio. Y igual son Strip Flipo. Aquí podemos ver amigos. Que es como un tipo de minijuego. Que ustedes pueden realizar. Que no sabemos las reglas. Te patina el coco, José. Es que tienes que usar la imaginación, Pelón. Estás delirando, José. Aquí podemos ver Tazos de los Looney Tunes. Y estos se llaman Vuelatazos. Ya que tienen esta ranura. Y vemos que estos son de color morado. Y estos se llaman Flying Flipo. Y acá vemos también Flying Flipos. Y como siempre acá viene información. Y estos siguen siendo Flying Flipos. De color morado. Y acá vemos que dejaron otro espacio. Pero aquí ya es diferente lo de Chester Chetos. Y aquí vemos amigos. Que es como una de Chester Chetos. Que es deportista. Vemos varias imágenes de deportes. Y estos ya van a cambiar. Y estos son como de una especie de tipo juego. No sabemos bien las reglas amigos. Porque no sabemos hablar holandés. Y acá podemos ver que dejaron un espacio. Y acá dice que son de los Record Guinness los Flipos. Y siguen siendo de los mismos de deportes amigos. Aquí siguen siendo de los Record Guinness. Y por eso también son iguales de la parte de atrás. Aquí amigos podemos ver que es un mini jueguito. Y nosotros nos imaginamos que es algo como de norte, sur, este, oeste. Por lo que dice. Y se llaman Adventure Flipos. Y por eso de ahora en adelante serán Adventure Flipos. Y serán de color verde. Acá vemos lo mismo que es esta parte de aquí. El mini jueguito. Y estos tazos podemos ver que son de los Looney Tunes. Y aquí también son de Looney Tunes que están muy geniales. Sigue repitiendo Looney Tunes. Y aquí termina lo de los Record Guinness. Y parece que nos explica un poquito de su historia. Acá también vemos que dejaron un espacio. Y acá hay huellas de Chester Chetos. Estos tazos sí son de Chester Chetos. Y de atrás son como antes del primer minijuego. Y concluimos con los Olympic Flipos. Que son de deportes. Y estos son los Looney Tunes haciendo deportes. Acá vemos que dice Olympic Flipo. Y son de varios colores. Y esta es la última página de tazos. Y por la parte de atrás se explica las secciones de los colores de tazos. Que vienen de los azules del 1 al 75. Del naranja del 76 al 100. Los rosas son Mega Flipos. Y vienen del 101 al 120. Acá podemos ver Tecno Chester Flipos. Que son del 121 al 140. Y aquí World Flipos. Que son del 141 al 240. Acá Strip Chester Flipos. Que son del 241 al 250. Los morados son Flying Flipos del 251 al 290. Esta es la parte trasera del álbum. Y está genial. Ya que podemos observar a Chester Chetos. Y bueno amigos, aquí hemos terminado este video. Esperemos que si les haya gustado. No olviden de darle un gran like y suscribirse. Gracias por todo el apoyo que nos están dando en nuestras redes sociales. Y aquí se las dejamos. Y recuerden, están viendo el canal de Emi y Eliel. Hasta la próxima. ¡Gracias!